Hola gente de YouTube, bienvenidos a mi canal Andrés Cubachuz Estamos con un nuevo video, 2019, estamos realizando un nuevo video Estos son 3 pares de zapatillas, unas Nike Air Max 270, unas Jordan Retro 11 Y unas Human Race Adidas Estos productos son de la proveedora Ana Es una buena proveedora que ya desde el año pasado he estado promocionándola más de dos veces Ustedes pueden revisar mis videos, ya, de acuerdo a lo que es la proveedora Trabaja con todas las calidades, mayormente Bueno, en estos 3 modelos yo les voy a enseñar que calidades me ha llegado Ya, que calidades me ha llegado y para que ustedes también puedan aprender, ¿no? Algunos de las personas, bueno, la mayoría de los proveedores, como les digo Este proveedor me ha mandado estos pares de zapatillas gratis Para yo promocionarlas, ya, me mandó a ver lo que son respectivamente medias, ya, por cada par de zapatillas Sus respectivamente bolsas Cada uno ya, cada proveedor trabaja con diferentes bolsas Con, en realidad la mayoría de trabaja con todas, ¿sabes? Pero, ya cada uno, depende de cada uno con qué bolsas quiere que le mande y todo eso Porque estas bolsas son las De un comienzo, ¿no? Eh, las que cuando uno empezó a importar Estaban con esas bolsas, ¿no? Bueno, algunos llaveros Eh, de obsequio Una gorra Esto es lo que viene con lo que es respecto a las zapatillas, ya Ahorita yo lo voy a explicar sobre el tema de las calidades Para que ustedes observen Eh, ojo que Bueno, para lo que es Negocio, tipo así Eh, calidad triple A No es muy buena, que digamos ¿No? Eh, ¿por qué? Porque el tiempo de uso Que es menos Ya, dura muy poco Ya, el tiempo de uso Y Mejor les recomiendo entre uno a uno punto uno O una top quality ¿Ok? Ahora Eh, obsequio de La proveedora Ana Su respectivamente gorra Jordan Para las que, personas que no saben Ya, o no han visto Temas de gorra Y quieran comprar gorras ¿Así? Eh, yo les recomiendo que No son muy buenas las gorras ¿Ya? No son muy buenas las gorras Para empezar Eh, bueno Viene con su etiqueta eso Pero en realidad no es muy bueno Tipo acabado No es No es tan bueno que digamos ¿Ya? Así que Revisen bien En este video Y cuando quieran pedir gorras En realidad no les recomiendo ¿Sí? Eh, es muy delgado Muy simple Los acabados no son tan buenos Tampoco ¿Ya? Dicen Jordan Trujillo Eh Respecto, mira La etiqueta Yo acá les voy a enseñar Una gorda original Porque ustedes saben que Yo también importo de Estados Unidos ¿Ya? Eh, bueno Esta es una Jordan original ¿Ya? Por ejemplo La parte de atrás Esta parte Es tipo Como A ver El material No sé el nombre Este, bueno Está usado mi gorra Está usado Tampoco cuchina Eh Es tipo Plastificado ¿Sí? Miren Como es ¿No? En la cual viene esta Y esta no es así Tampoco Aparte El acabado está mal ¿Ya? Uno Es eso La parte de adentro Fíjense ahí Lo que dice ¿No? Yukman Eh Respectivamente Lo que es La etiqueta Viene así Mira El acabado es diferente Y aparte Viene con otra Etiqueta Donde están los códigos ¿Ves? Es diferente Lo que es el acabado Ahora La parte de acá Mira La parte de acá Es esponjoso Y es suave Es suave Es muy cómodo Al usarlo En cambio Esta parte de acá No tiene eso No tiene Entonces es una diferencia Bastante De verdad Una diferencia Muy enorme Entre uno original Y uno de los que traen Bueno Mayormente Estos productos Se los pueden Te los venden También El proveedor Vende Lo que es gorra También Los precios De estas gorras Varían mucho Algunos proveedores Te vendrán Entre 8 12 Algunos hasta 15 dólares ¿No? Pero Bueno Es algo Para que ustedes Sepan Y aprendan Un poco más ¿No? Incluso Todavía para el logo No es Muy Bueno Su diseño Tampoco Del logo ¿No? Entonces Para que ustedes Aprendan un poco Yo no les recomiendo Muy bien Muy bueno Para lo que es Las gorras ¿Ok? Vamos ahora Respecto Con lo que es Las zapatillas Mandó de Las bolsas Y mandó Lo que es Sus medias Están muy buenos ¿Ya? Toda está ahí Está todo bien Con lo que es En realidad La proveedora Trabaja muy bien ¿Ya? Eh Bueno Como cualquier Otra persona He escuchado Como que buenos Comentarios Y malos comentarios Pero También ¿Por qué? Porque la mayoría Algunas De veces Las personas Quieren lo más barato Más barato Más barato Entonces Los proveedores Eh Nunca te van a decir Que no ¿No? Te van a decir Ya sí Pero te van a mandar Una baja calidad ¿No? Entonces Vamos con esta Seir Max 270 Que no es la primera vez Que traigo Ya Este modelo No es la primera vez Pero esta es una calidad Por ejemplo AAA La proveedora Es muy buena Trabaja con todas las calidades ¿Ya? Y todas las personas Que están interesadas En comprar AAA Se pueden comunicar Con la proveedora No No hay ningún problema Eh ¿Cuál es la diferencia? Bueno Ya deben saber Por qué es la diferencia Los que me siguen En mi canal de YouTube Ya deben saber Cuál es la diferencia A simple vista Se ve Esta parte de acá Se ve lo que es El pegamento por dentro ¿No? Eh Así sea en Top Quality La parte del borde La parte del borde Donde se ve el pegamento También Es normal ¿Ya? Que se vea Es normal Se nota un poco En cuando es Top Quality O en 1.1 También Se nota un poco La diferencia es que acá A simple vista se ve Ahora ¿Qué tiene que ver esto? Esto tiene que ver Es muy importante Esta parte de acá ¿Por qué? Porque es muy importante Porque Esto de acá Puede ser a la semana O las dos semanas O al mes Que se pinche ¿Ya? Y esto de acá Ya no sirve Esto de acá Ya no sirve Entonces Ese es el detalle ¿Ya? Ese es el detalle Y a todas las personas Que utilicen Estos tipos de zapatillas Yo también Les recomiendo Que tengan mucho cuidado Porque al momento Que se pincha esto Eh Bueno Olvídense de verdad Porque esto se Se Ya no va a ser igual Pero aparte Que esto de acá Es suave ¿Ya? Y cuando se pincha Parece agua esto Agua Eh Simplemente Mira Se ven ahí Todo lo que se ve El pegamento Bueno Es normal Porque por el tema De la calidad Pero de ahí Se ve bien La zapatilla ¿Ya? Es Porque así es la triple A Se ve bien La zapatilla Se ve bien Pero el tiempo de uso Es Muy poco ¿No? Y es depende también De la persona Como lo utilice también Pero yo Para negocio En realidad No lo recomiendo ¿Por qué? Porque Vas a tener Muchos problemas Uno Esto Se acaba muy rápido Otro Esto Va a cambiar de color Este parece un color crema ¿Sí o no? Ya Es Se acordarán de mí Que Cuando tengan Un problema Si o lo Lo metan Lo laven con un ace Con un detergente Con algo ¿Ya? O lo pongan Exposición al sol Y todo eso Se va a romper Este directo Va a cambiar de color Todo eso No va a ser el mismo color Los pasadores Bueno De la triple A Son simples ¿Ya? De ahí está Todo Todo viene Igual Este también Por ejemplo Miren Miren El acabado De esto Miren Esto de acá Tiene que ser O sea Igual ¿No? El mismo La misma altura Por lo menos Y está así Miren O sea Acá termina Acá empieza la línea Y esta línea Está más allá La parte de atrás Está más allá Y esta parte de adelante Está más acá Pero Bueno Es recuerdo la calidad Yo lo hago el video Para enseñarles A ustedes Y ustedes vayan aprendiendo Un poco más ¿Ya? Respecto a esto ¿Ya? La asesoría Que yo doy De lo que es Para importar Estados Unidos O importar De China Se le enseña También Está incluida Las dos ¿Ya? Pero Bueno Es lo mismo Por un solo precio Se pueden igual Comunicar conmigo ¿Ya? Esto es lo que es Respecto a las zapatillas En la que es Calía triple Por ejemplo Esta de acá No es durable Tampoco Porque al momento De ponerse las zapatillas A veces utilizamos Esta parte de atrás Como para levantar Y esto de acá Se rompe rápido Así que también Tengan cuidado ¿Ya? Para las personas Que no saben La probadora Maneja todo tipo De calidades Como les digo ¿No? Pero esta vez Está mandando Lo que es una calidad Bueno Calidad triple A En el anterior video Me mandó Buenas calidad 1.1 ¿Ya? Un video de ella Ahora vamos Con estas Bueno La caja también Es diferente Para terminar Y concluir Con este Modelo Miren La caja También es diferente ¿Ya? Así que Es muy diferente La caja Por respecto Por lo que es El tema De las calidades Pero La probadora Es muy confiable ¿Ya? No Porque Maneje Me haya mandado Una calidad triple A No quiere decir Que No Esa probadora No pasa nada Que el esto Que el otro Bueno Yo les estoy enseñando Para que ustedes Aprendan un poco más Y otro Para que Si quieren realizar Las compras A la probadora Normal Le pueden realizar Su compra No hay ningún problema Ya porque Hay personas Que quieren comprar Triple A Y hay personas También que quieren Comprar buena calidad Entonces Hay otros proveedores Ustedes saben Que yo estoy asociado Con el grupo De Jordan Quizás Wanliang Li Sabai Li Xiao ¿No? Con esos proveedores Ahora yo les voy a explicar Les estoy explicando Cada vez que promociono Un proveedor Les explico Que productos Me manda ¿No? Si son buena calidad Si no es Si no es recomendable Si no es recomendable Pero bueno La mayoría De los proveedores Yo les estoy enseñando Hago los videos Para enseñarles Su tema de Calidad Que manejan Y todo eso ¿No? Recuerdo esto Todo va bien Vamos con estas Jordan ¿Ya? Estas Jordan Se ven bien También Pero en realidad Es una calidad AAA Vamos con lo que es Respecto a la caja La caja es muy simple De verdad En lo que es la Jordan ¿Ya? Estas Jordan Las cajas muy simples Y aparte Bueno Llevo también Un poco roto Pero Como les digo ¿No? Es muy simple Lo que es la caja Bueno También por lo que es La calidad AAA ¿No? ¿Ya? Las pocas veces Si no me equivoco Este es el mismo modelo Que hice con El proveedor Jordan Un video Diferenciando las calidades De las De las zapatillas Jordan Retro 11 Y es el mismo Si no me equivoco Si no que es Un modelo más chato Nada más Un modelo más chato O sea más bajo Nivel bajo Este tipo de botín Entonces este Pueden revisar También en el canal De YouTube Pueden revisar ¿Ya? Vamos Por siguiendo Tema de lo que es Las zapatillas ¿No? Estas son unas Air Jordan Retro 11 ¿No? Tallado 42 Bueno Las zapatillas Jordan En calidad AAA Simple vista Se ven Claro Uno que no conoce Respecto a las calidades Se puede ver bien ¿No? Pero En realidad Están El tema De Algunos detalles ¿No? Algunos detalles No es Tan durable Como que digamos Le puede durar Las zapatillas Si Pero Sin duda Esta parte de acá Se va a cuartear Con el tiempo No va a durar mucho Por ejemplo Miren acá Esta parte de acá Está todo tipo rugado Debe estar así Debe estar así Miren Esta parte de acá Está así ¿Ya? El tema de los Pasadores Bueno Se ven bien Gruzos Redondos ¿Ya? La parte de acá Que este es lo muy importante ¿No? Esta parte de acá Es tosco No es tan Miren Están escuchando ¿Ves? No es tan Este ¿Cómo se llama? Muy suave ¿No? Nada Ahora miren Esta parte de acá Como se Como se Entonces Cuando tú Lo utilizas No En realidad Créeme Que no te vas a sentir Muy bien Muy cómodo Utilizando las zapatillas Ahora Aparte de eso Los tipos de acabados De cocidos Miren Ustedes pueden ver ahí ¿Ya? Así que Tengan Bien Que no es Muy bueno Respecto de lo que es Las zapatillas En triple A Simple vista Se puede ver bien Como les digo Y les he repetido Varias veces En los otros videos La triple A En simple vista Se ve bien Pero no es muy bueno ¿Ya? Eh La mayoría de proveedores He visto que no No trabajan Con Ni siquiera Son De ofrecerte Uno más Aparte ¿Por qué Ellos no ofrecen? Porque dicen Que los clientes No compran Eh Muy caro Ya No compran ¿No? Pero es dependiendo La persona ¿No? Si uno quiere buena calidad Paga el precio ¿Qué es? ¿No? Eh Bueno Con los proveedores Por ejemplo Con proveedor Jordan Así Esas zapatillas En una calidad 1.1 Varían dentro de De 80 A 90 Por lo menos En 1.1 Y en Top quality Varían de 90 A 100 Así Regularmente Por ahí O quizás Menos Ya Pero estas zapatillas En triple A Con la medida De proveedores Le puede costar Entre 55 O 60 Y otras personas Dicen No Yo tengo más Otro proveedor Que pueden dejar A menos Si pueden tener Quizás Otro proveedor Le pueden dejar Hasta menos Pero es dependiendo Es que también ¿Por qué cobran Un poco más? ¿Por qué? Porque estas también Aún así Siendo triple A Son pesadas Son pesadas Y las cajas También son grandes Al momento De desarmar La bolsa También es Grande La bolsa Entonces Este Es por eso Que cobran Un poco más También ¿No? Por respecto A esto Pero bueno Es depende De cada Persona Que es lo que Desee comprar ¿No? Si es para negocio Para uso propio Es depende De cada uno Vamos con Estas zapatillas Adidas Estas zapatillas Son muy buenas En 1.1 Ya El tema De los pasadores Ustedes Se pueden dar cuenta Ya Ahora El mío Está con flash Pero en lo que es En la top quality Ya En la top quality Esto con Bueno Respecto a la oscuridad Estas zapatillas Top quality Todo esto Brilla Ya En lo que es En la oscuridad Son zapatillas Muy buenas Pero en una calidad Top quality En 1.1 También Muy bueno También Ya Espero que ustedes Puedan revisar Así es el tema Siempre está cosido Si no han visto Si nunca no han visto Esa modelo De zapatillas Por dentro Ahí les estoy enseñando Ya Esta parte de acá Es suave No es duro Por ejemplo Esta parte de acá Cuando son triple A Esta parte de acá Cuando son triple A Parece yeso Yeso parece La parte de acá Todo muy bueno De verdad Así es su caja Para que ustedes vean Así es su caja Como les digo Esta proveedora Es muy buena De verdad Llevo tiempo Trabajando Si no me equivoco Esta proveedora También va a manejar Lo que es Mis cuentas bancarias Si no me equivoco Son muy pocos Provedores Que están trabajando Bueno Excepto Sea de Jordan Jordan Trabaja con mi cuenta BBO Continental No hay ningún problema El grupo de Jordan Trabaja con lo que es BBO Continental Bueno Ya les expliqué Los temas De esos pares de zapatillas Que me mandó La proveedora Ana Con el regalo Igualito Mientras que ustedes Realizan más compras Lo envían Así como Oseco Y todo eso También le mandan Con respecto Con lo que es Con sus medias Y con sus Respectivamente Llaveros Y sus Respectivamente Bolsas De eso si No se preocupen Todo muy bien No se Mayormente Esto fue lo que Obsequio que me llegaron Pero igualito Tengan cuidado Porque Cuando traen Bastantes paquetes También Los de HL A veces Revisan Todo Porque Estas Estas Por ejemplo Este paquete Que me llegó Ha estado abierto Pero bueno Lo sellaron ellos Pero Lo han abierto ellos Por ejemplo Porque la bolsa Que me llegó De De estas Este Zapatillas Este Jordan Con Con el logo Jordan Todo En la bolsa O sea Estas bolsitas Me llegó roto Me llegó roto ¿Por qué? Porque han revisado ¿No? Me llegó roto Y a veces Tú no sabes Porque A veces Este De repente Te han mandado Más obsequios O por ejemplo Te han mandado Algunas cositas Y tú Ni cuenta Te das Tú recebes Tu paquete Y ni cuenta Te das Entonces También Tenga cuidado En eso ¿Ya? Por ejemplo Solamente Me llegó Lo que es Un llavero Yo me imagino Que la prodora Bueno Dos llaveros Pero me imagino Que la prodora A veces Cada vez que Me manda Me manda Con varios llaveros Pero de ahí Todo bien Todo bien Respecto Con esto Con lo que es La prodora Es 100% confiable Como les digo La mayoría De prodores Trabajan Con lo que es Una calidad AAA Pero bueno Con el grupo El que veo Que ofrecen más Es el grupo De Jordan Jordan Y su grupo Te ofrecen más Las zapatillas Te ofrecen Este Bueno Algunas Personas Me han dicho Pero Jordan Vende muy caro Que estas zapatillas Jordan Me están dejando Casi 100 dólares En top quality Entonces Pero en realidad Depende La calidad También De las zapatillas Pues las zapatillas Son caras También Un original ¿No? Bueno Acá Les recomiendo La prodora Ana Ya Es 100% confiable Llevo Tiempo Trabajando Bueno Ella Llevo tiempo Mandándome Productos Para ir a promocionarlas Ya Para ir a promocionarlas Trabaja muy bien De verdad Muy buena proveedora Ya Respecto a lo que son Sus Zartillas Bueno Hoy día Es temprano Son Cinco y media De la mañana Hoy día Me la he entrado temprano En realidad A veces No sé No da tiempo Ni para hacer los videos Por eso Por eso es que Lo estoy haciendo temprano Igual Ahorita Voy a subir Otro video Tengo Otros Otros Este Modelos Que enseñarles De otro proveedor Que Que me han mandado De obsequio Igual yo les voy a enseñar Ahorita mismo ¿Si? Bueno amigos Espero que les haya gustado Este video Suscríbanse a mi canal Respecto a si desean Lo que es la asesoría Ya Tanto como Importar de Estados Unidos O importar De China Igual se pueden Comunicar conmigo Para yo Explicarle Ya Eh Personas que desean Invertir su dinero También Se pueden comunicar conmigo Personas que desean Eh Tengo ahí También Lo que me han llegado Más Playstation 4 También se pueden Comunicar conmigo Ya Respecto a eso Y Bueno Espero que les haya gustado Este video Suscríbanse a mi canal Andrés Jugashoes Eh Que estamos Por más De verdad Prácticamente Vamos a abrir Unas par de tiendas más Ya Eh Estamos yendo muy bien Ya Eh Bueno Espero que les haya gustado este video Suscríbanse a mi canal Hasta un próximo video Nos vemos